Y damos inicio a la jornada informativa del día de hoy. Un sujeto fue intervenido en el penal de Pura Ex Río Seco, cuando llevaba camuflados seis celulares en tacos de madera. A ver, escuchó, se abre fácilmente. El mismo procedimiento para los seis. De esta manera fueron descubiertos seis celulares, que perfectamente estaban escondidos en tacos de madera, y los cuales iban a ser ingresados al penal de Pura Ex Río Seco. Agentes del INPE realizaban la revisión de objetos durante el horario de visitas. Fue gracias al detector de metales que se procedió a perforar y abrir las maderas, donde se encontró los dispositivos prohibidos. Camuflados en unas maderas, equipos celulares, como ustedes pueden apreciar acá. Debidamente camuflados, acondicionados en estos trozos de madera, y recubiertos con papel de aluminio. Producto de esta intervención, quedó detenido José Miguel Ipanaque Coveñas, quien llegó hasta el centro penitenciario para entregar la mercadería a su tío, un interno que trabaja en un taller elaborando guitarras. Que por hacerle un favor, mira cómo me compromete. Yo siempre le he venido a recoger, no le he cobrado nada solamente por llevarle su guitarra, y para que me metan en este problema no es darle también. Si uno trabaja, yo fuera otro, ahí sí. El detenido se defendió, y dijo desconocer sobre la presencia de los celulares incautados. Mira, yo vengo de mi chamba, y me ha dado para traerlo. Tengo todas mis herramientas afuera, y que vengo de chambear. Yo soy mecánico, y yo pienso que me ha dicho que se lo traiga el señor Artemio Albino. Es uno que le brinda la mano para recogerle su guitarra, y llevársela hasta la agencia, que lo lleva él a Lima, lo ven. Y yo no le cobro ningún sol por cargarle y cobrárselo hasta allá. ¿Cómo se paga? El interno, quien iba a recibir los celulares, fue identificado como Artemio Albines Sandoval, que empurga una sentencia de 20 años por el delito de homicidio. Su situación legal se complicaría a raíz de este hecho. En total fueron seis teléfonos móviles, dos baterías y chics, el material incautado. Posteriormente, el intervenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.